proviene de un esfuerzo por intentar crear una web más estandarizada. Históricamente en la web, en el pasado hubo una pelea muy fuerte por dominar la tecnología HTML por parte de Netscape y de Microsoft. Aunque ya en esa época, en principio, el HTML era un lenguaje estándar, cada navegador hacía interpretaciones e incorporaba cosas a su manera. Sobre todo más Internet Explorer, Netscape, era más formal, más correcto, pero intentaba incorporar cosas para que hubiera un estándar que solo Microsoft entendiera y que todo el mundo tuviera que usar ese estándar de Microsoft. Esa situación que se ha ido estirando con el tiempo y que se ha ido venciendo poco a poco, introduciendo nuevos navegadores, Internet Explorer no ha avanzado mucho, se ha quedado demasiado en los valores, pues al final ha provocado que se haga un esfuerzo muy grande en un estándar que todo el mundo siga y además los desarrolladores de otros navegadores han invertido muchísimo trabajo, han hecho navegadores muy buenos y Microsoft al final ha tenido que utilizar la misma estrategia de compatibilidad y abandonar esos planes y hacer unos planes en los cuales también intenten ser estándar. Entonces, todo lo que sea utilizar cosas en HTML5 nos asegura que el resultado se va a ver bien en los navegadores modernos, hasta cierto punto, o por lo menos los navegadores modernos van a hacer todo lo posible porque se vean bien. Mientras que si utilizamos cosas de versiones antiguas, pues siempre puede haber particularidades. Voy a borrar este código de ejemplo y os sigo contando cosas. Entonces, además de este tema con la estandarización, también es importante que cuando surge HTML5 anteriormente no había tan clara esta separación entre representación visual y contenido, pero ya en este momento sí se pone de manifiesto la necesidad de tener muy clara la distinción entre estas dos cosas y todo el funcionamiento que requieren estos programas que inspeccionan el código, estos crawlers, estos parses, estos analizadores, para entender mejor la página sin ser humanos, siendo algoritmos que intentan buscar relaciones e interpretar ese contenido. Nosotros vemos la palabra coche y al lado vemos la palabra aparcamiento y sabemos perfectamente la relación entre ellas, pero un programa ordenador no tiene por qué saberlo. Por lo tanto, pues surgen nuevas etiquetas que solamente existen en HTML5 y que son lo que se llaman etiquetas semánticas. No aportan ningún tipo de visualización adicional, no es como los enlaces, las listas, los headers que aportan algo de estilo, que cambian esa visualización, sino que lo que hacen es explicar qué tipo de contenido es el que contiene. Para ello, pues voy a ir explicando algunas etiquetas de este tipo. Una de ellas es header. Muy importante no confundir header con head. Heard es la cabecera del documento en el sentido de la información que no se ve y que es la meta información que describe cosas del documento, como el título, que es la edificación de caracteres. Sin embargo, header es la cabecera en el sentido de que es la parte superior de la página que se está viendo, que se dibuja y que tiene contenido, pero que se dibuja arriba y que lo que hay abajo ya es el contenido en sí mismo. Dentro de este header, pues aquí vamos a incluir el encabezado H1 y un encabezado segundo de la página. También podemos incluir unos enlaces de navegación. Los enlaces, si tenemos un menú jerarquizado, habíamos explicado que cualquier cosa que estuviera jerarquizada era interesante hacerlo con listas. Entonces, vamos a hacer una pequeña lista de pruebas. Inicio, productos, servicios, contacto. Pero ahora, además, contamos con una etiqueta especial para decirle a estos programas que lo que hay dentro de esa etiqueta es un menú de navegación, que es NAP. Muy fácil de acordarse. NAP barra NAP. De esta manera, pues estamos indicando que esta es la navegación de la página. Bueno, una persona invidente que utilizará un asistente para trabajar con estas páginas, yo conozco gente que utiliza esto, pues ese asistente buscaría esta etiqueta NAP en todo el documento y cuando el invidente le pidiera que le especificara a dónde puede navegar desde la página actual, ya le ha leído el contenido, ahora le pregunta a uno, navega, no sé cómo lo hará exactamente, pero navega, pues buscaría la etiqueta NAP y describiría estos enlaces que hay aquí. Sabría que estos son los enlaces para ir a otras secciones del sitio web. Bueno, entonces, todo esto vamos a incluirlo en la cabecera de la página. A continuación, pues, otra etiqueta que podemos utilizar es SECTION. SECCIÓN. SECCIÓN, pues, la sección va a tener trozos de contenido, digamos, que van a estar diferenciados de otra sección. Cada sección puede ser más o menos independiente. Al principio, pues, una. Y dentro de sección podemos incluir article, artículo. Entonces, yo puedo tener una sección que sea una lista de elementos. Por ejemplo, puedo tener que estoy alquilando casas y es una lista de casas, ¿vale? Cada artículo es una casa. Cada artículo va a tener su propia cabecera. Casa alquiler 1. Y vuelvo a poner. Vamos a recargar esto. ¿De acuerdo? Y vemos así los distintos elementos, los distintos artículos que hemos incluido. Si os fijáis, aquí estoy añadiendo cosas. Visualmente, esto no tiene mucho... Visualmente no funciona. Bueno, ya llegaremos a eso. Pero estructuralmente, iréis entendiendo, fijaros, como esto es muy fácil de analizar. Cualquier programa viene aquí, busca sección y dentro, pues, busca el artículo. Y ya sabe que cada uno de estos elementos, pues, es un artículo individual, ¿vale? Y además, estos artículos pueden tener un enlace para ampliar información que me va a llevar a, en vez de ese resumen de esa casa en el que es, al contenido destacado de toda esa casa. Vamos a ponerle un enlace. ¿De acuerdo? Bien. Podríamos tener después, imaginaros que esto es un portal de alquiler, podríamos tener después otra sección que fueran entradas en un blog. O otra sección que, en vez de ser casas en alquiler, fueran casas en venta. Son secciones diferentes, cada una con su propia lista de artículos. Los artículos pueden ser cualquier cosa. Pues, hay elementos que, individuales que tengan que ver con esa sección, ¿vale? Por último, otra etiqueta, footer. Etiqueta HTML5. La etiqueta footer nos permite definir el pie de la página, del documento, ¿vale? No sale separado, sale aquí pegado. Bueno, como decimos, después iremos modificando ese comportamiento. Fijaros que aquí he utilizado este código, ampersand, copy, punto y coma. Y me ha aparecido el símbolo del copyright. Hay una serie de elementos que se llaman entidades HTML. Si lo queréis buscar para conocer más, buscad una tabla de todas ellas. Que son caracteres especiales que se escriben con este formato. Un ampersand, un and, punto y coma. Y en medio, un código o un código numérico o un formato que me dice aquí lo que quiero poner. Por ejemplo, como al escribir una etiqueta, el símbolo mayor que y menor que se usa para etiquetas HTML. Si yo pongo aquí una suelta con un espacio. Si yo pongo aquí que 5 es menor que 9. Pues esto me lo va a dibujar bien. Porque el navegador entiende que esto no es una etiqueta HTML en realidad. ¿Vale? Pero si quiero poner esto, por lo que sea. Y que el 9 es mayor que el 2. Lo quiero poner pegado. Pues lo entiende, pero puede tener problemas. Pues dependiendo de lo que pongamos aquí, o si yo pongo una letra a lo mejor, una A, que es una variable. ¿Ves? Ahí ya se lo come. ¿Por qué? Porque A es una etiqueta HTML. Entonces, ¿cómo evito esto? Pues tengo una entidad HTML que es greater than, gt, a... No, perdón, esta es less than y esta es greater than, gt y lt. Recargo, ¿veis? Y esta es una forma de escribir etiquetas que se vean en la página con su simbolito, pero que no se las coma el código y desaparezcan y se intenten interpretar, sino que se divulga el texto literal. Hay muchas formas de hacer esto mejor, pero bueno, era una buena ocasión para mencionaros lo de las entidades HTML. Hay muchas más etiquetas semánticas. Con este ejemplo yo creo que habéis entendido el concepto. No aportan nada de estilo visual. Este estilo viene de la etiqueta H1 y A, pero es más fácil de analizar por sistemas automáticos y nos va a servir después para hacer otras cosas. ¿Vale? Os quiero enseñar aquí un... No sé si lo tengo aquí o aquí. Que he preparado un diagrama. Está aquí el diagrama. Lo tenéis en el curso. En el contenido teórico del curso lo tenéis, sin problema. Aquí está tardando un poquito. Vamos a ver. Y voy a enseñaros el diagrama. Para que entendáis el concepto este de HTML5. De acuerdo. Este es el diagrama. ¿Vale? Aquí además estoy viendo que hay una etiqueta que no he comentado y lo voy a comentar ahora. Entonces, aunque no tenemos una estructura visual, podemos ver que en el planteamiento que hagamos en el boceto del documento, normalmente de las páginas web, pues se hace un bosquejo. Hay muchas técnicas para estudiar esos bosquejos, para bocetarlos, hacer mockups, dibujarlos con programas, etc. Pues podemos ver que queremos tener aquí una zona de cabecera. Arriba. En este caso, una zona NAP. La han incluido debajo. Puede estar dentro o fuera. Dependiendo de lo que entendamos que es la cabecera. Y aquí una sección que contiene los artículos. Y el pie. Y esta etiqueta que yo no he usado es aside. Que es un contenido lateral o un contenido, digamos, secundario. En este caso, aquí podrían ir banners, podrían ir enlaces a sitios relacionados con la actual, pero que no es parte del contenido, ¿no? Artículos relacionados. Una serie de información lateral. Para nosotros, además, puede tener utilidad porque podemos querer que si reducimos esto en un navegador de un buscador, pues que el contenido de la site no salga ahí al lado y ocupe la mitad del banner, la mitad de la página. Sino que salga a lo mejor en el pie o a la hora de imprimir, a lo mejor que no salga a la cabecera de navegación, salga sobre el contenido central. Hay muchas cosas ahí que podemos querer hacer con estas etiquetas y con esta estructura. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!